Hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maller aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo excelentes noticias, gente, noticias frescas. Ya salió el trailer de Sonic Superstars, el nuevo trailer de Sonic Superstars con el multijugador y toda la cosa. Y también ya salió el trailer del nuevo y el final DLC de Sonic Frontiers. Vamos a estar reaccionando a estos trailers, vamos a leer las noticias, vamos a reportar las noticias para que ustedes las vean conmigo, con nosotros, las analicemos y todo. Y bueno, también vamos a hablar sobre las noticias de Sonic Forces Speed Battle. Espero que les guste este video y sea así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. Y no olviden activar la campanita, gente. Y bueno, la primera noticia es que ya salió Amy Panda en Sonic Forces Speed Battle y creo que también ya salió en Sonic Dash. Y sí, gente, ya salió Amy Panda en Sonic Dash, gente, por fin la podemos mostrar legalmente. Van a ver un poco de gameplay en la pantalla, aquí se los muestro más o menos. Así es como se ve Amy Panda, igual vamos a hacer un video aparte para que juguemos con ella. Y bueno, vamos ahora sí a reaccionar con estos trailers nuevos y estas noticias. Vamos a leerlas todas, vamos a ver qué tal, vamos a teorizar, vamos a analizarlas. Y bueno, vamos a comenzar de una vez, gente. Así que aquí me llegó un correo a mi correo o pues con el que me suscribí a las noticias de Sonic Superstars que dice que si compras el Deluxe Edition vas a tener las skins de LEGO, gente. Así que teníamos razón, efectivamente vamos a tener las skins de LEGO Knuckles, LEGO Tails, LEGO Amy y LEGO Sonic y LEGO Eggman. En Sonic Superstars, gente, los rumores eran ciertos. La gente decía en Twitter que esto iba a suceder. Otros decían, es imposible, muy apenas vamos a tener al Eggman LEGO. Sueñas demasiado, no pidas demasiado. Y sorpresa, sí tendremos la colaboración completa con los personajes de LEGO Sonic en Sonic Superstars. La verdad es que estoy muy emocionado por esto porque ya saben que yo también soy fan de LEGO. Díganme en los comentarios si ustedes son fans de LEGO, yo los estaré leyendo. Díganme si les emociona esta noticia, gente. Ya saben que yo los estaré leyendo. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que incluye? Dice, anunciando Sonic Superstars Digital Deluxe Edition colaborando con LEGO. Y dice lo que incluye LEGO Fun Pack, o sea, todos los personajes de LEGO. Como pueden ver, Metal Sonic es reemplazado por LEGO Silver Sonic o LEGO Robo Sonic. Genial, ¿no? Los personajes Amy, Knuckles y Tails son reemplazados por LEGO. Y también el Eggman ya se había anunciado antes. Así que está genial. Y luego dice la segunda, Sonic Rabbit Skin, que en realidad no es Sonic Rabbit Skin, sino, o sea, bueno, aquí dice, la traducción literal dice Sonic con Skin de Conejo. Pero en realidad no es Sonic con Skin de Conejo, sino que es Mr. Needle Mouse. ¿Quién es Mr. Needle Mouse? Es el prototipo de Sonic. Así es como se iba a ver Sonic en su primer videojuego, más o menos como este conejo combinado con Mickey Mouse. Ese era la primera propuesta de cómo iba a ser Sonic, gente. O sea, podríamos haber tenido un conejo en vez de un erizo. Pero bueno, después ya la versión final fue Sonic el erizo como lo conocemos ahora. Pero es la skin clásica original, prototipo de Sonic. Sonic, eso fue una sorpresa, gente. Uf, la verdad es que va a estar genial. Espero que vayan a añadir nuevos, más skins a Sonic Superstars. Eso estaría genial, o sea, que lo hagan en el futuro. Y hay rumores de que va a haber un cuarto, digo, un quinto personaje nuevo. Que bueno, ya saben cómo es el tipo que tiene la cabeza cubierta de metal. No sé qué es, pero, pues, bueno, dicen que es mujer, ¿no? Creo. Pero bueno, ese es el nuevo personaje. Ahora sí, en la tercera dice Mecha Sonic Skin for Battle Mode. Una, ah, no es una skin de Metal Sonic. Es una skin de Mecha Sonic para el modo batalla. Tal vez vayamos a enfrentar a Metal Sonic en el modo batalla. Y este sea reemplazado por Lego Mecha Sonic. Que en realidad se llama Silver Sonic o Robo Sonic. Pero bueno, se entiende, ¿no? Y dice la cuarta estrella. Dice Bonus Main Menu Wallpapers. Fondos para el menú de selección, el menú principal. Y un libro de arte digital. Y un soundtrack original. Ok. Disponible octubre 17. Ok. Va a estar bastante cerca, ¿eh? Justo el mismo día en que sale la película de Five Nights at Freddy's, gente. Octubre 17. No me la creo. Vamos más abajo y vamos a ver qué va. ¿Qué hay? Aquí está el tráiler de Sonic Superstars. Vamos a verlo. Y aquí está, gente. Nos lleva directito al tráiler. Vamos a ver. Vamos a analizarlo. Uy, qué bonito se ve. Sonic está de vuelta. Y ese es el... Zona 3, ok. Este es el multijugador. Y trajo a algunos amigos, dice. Se ve genial. Pero es un multijugador local. Porque creo que no va a haber multijugador online. Va a estar genial, gente. Va a estar genial. Ya lo quiero jugar. Miren cómo se ven como cubitos. A mí me gusta eso, ¿eh? Como pixeles 3D. Está genial. La skin clásica de Amy. Que, por cierto, yo ya tengo la skin. ¿Qué hiciste tú? A ver. ¿Eh? Oh. Pelea en modo batalla. Este es el modo batalla. ¡Ojito! ¡Son robots! ¡Qué bonito! Gente. Yo soy fan de Medabots. A mí me gusta Medabots. No sé si ustedes lo conocen. Es como Pokémon. Pero con robots. Y usan medallas. Y los pueden a pelear. Se intercambian las partes. Es un anime clásico. A mí me encantaba Medabots. Y esto es Sonic Medabots, gente. ¿Qué pro... ¿Te puedes cambiar el color? ¡Qué épico! ¡Miren ese de ahí! Tenía un payaso. Espero que este modo batalla sea multijugador online, ¿eh? Porque si esto es multijugador online. Gente. Le veo un montón de potencial. Poder crear tus robots. Y tal vez haya DLCs con otras partes nuevas de robots. Y puedas personalizar tu propio robot estilo Sonic. ¡Fuuu! ¡Ah, gente! ¡Oh, Dios mío! Esto está genial. Ya estoy muy emocionado. Este juego ya vale la pena mil por ciento, gente. Ya vale la pena mil por ciento. Es más, ya lo voy a reservar. Ya lo voy a reservar. Se vienen montones de vídeos el día que salga este juego. Ya quiero que salga, gente. Ya, 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 casi. Estamos muy, muy cerca. Esto va a estar increíble, gente. No puedo creerlo. Miren, es que le puedes cambiar de color. Miren ese payaso. O sea que le puedes poner cabezas de otro tipo. No solamente de Sonic, Knuckles, Amy, Tails. Puedes ponerle cabezas de otro tipo, ¿no? Y ahí arriba, a la esquina izquierda, tenemos a Mecha Knuckles. Y tenemos muchas... ¡Wow! Sí, tenemos muchos tipos de cabezas. Puedes crearte un propio robot. ¡Gente! Esto es demasiado genial. Miren, tienen diferentes cabezas y todo. ¡Wow! ¡Wow, gente! ¡Cool! Y aún así, aunque no fuera multijugador, va a estar genial esto, ¿eh? Pero ojalá que lo hagan multijugador. Para que puedas jugar con otras personas al azar. De todo el mundo, porque estaría genial. Pero la verdad no creo, porque no creo que vaya a tener muchos jugadores. Pero igual el modo multijugador va a estar súper genial el modo batalla. Gente, en el jugador, en multijugador local. ¡Miren esto! ¡Es como un smash! ¿Qué? ¡No me la creo! ¡A ver! Modo batalla, o sea, y modo carrera. Y modo literal, te estás enfrentando a otros. ¡Wow! Gente, es que ahí están arriba las stocks, las vidas y todo eso. Estoy emocionado, ¿eh? Me estoy muy emocionado. Esto es que esto es como smash. ¿Pero de Sonic? ¿Con puros robotsitos? ¡Ojalá esto sí sea online! ¡Gente, qué emoción! Tiene mucho contenido este juego. Tiene mucho, mucho contenido. ¡Wow! Se rifaron. No, se rifaron, gente. Se rifaron. Este juego va a superar mil veces Sonic Mania. Lo siento, desarrolladores de Sonic Mania, pero este juego va a superarlo. ¡A superarlo! Los poderes. Ok, ya sabemos que cada esmeralda va a dar un poder diferente. Hay que ir rápido. Con los amigos. Disponible 17 de octubre. Preordénalo ahora. Y te dan este paquete. Pero me pregunto, si lo preordenas en modo Digital Deluxe, te dan también al Lego Eggman. Y todo eso, yo lo voy a preordenar, gente. En modo Digital Deluxe quiero las skins de Lego Sonic. Va a estar épico. Está demasiado genial. Vamos ahora a ver lo que nos tiene por ofrecer Sonic Frontiers, gente. ¿Qué dice la noticia? El final de Sonic Frontiers, el update final, llegará muy pronto. Sonic Frontiers The Final Horizon Update llega el septiembre 28. Wow, en septiembre tenemos Sonic Frontiers. Y en octubre tenemos Sonic Superstars. Gente, qué emocionante, qué emocionante. Definitivamente voy a hacer un gameplay de esto. Yo quise hacer lo de Sonic Frontiers cuando llegó, pero no tenía mucho público en mi canal. Pero voy a hacerlo definitivamente del capítulo final. No me importa si lo ven o no lo ven, lo voy a subir, gente. Ahora vamos a ver el tráiler. Aquí está. No he visto nada, gente. Más que unas imágenes. Pero no he visto el tráiler hasta ahora. Estas son mis reacciones. Mis primeras reacciones. Tenemos a Sonic caminando en el horizonte. Llegan sus amigos todavía digitalizados. Y tenemos a Sage. Y enfrentarán a ese super mecha gigante. Con Super Sonic. Me pregunto quién es ese mecha, gente. Porque no lo conozco. O sea, no he leído nada sobre él. Un mecha de seis brazos. ¡Wow! ¡Nueva transformación! ¡Potenciado! ¿Super Sonic potenciado por la corrupción? Ahora dice, nueva historia, nuevos personajes jugables y nuevos desafíos. Ya sabemos que los nuevos personajes jugables van a ser Sonic. Digo, van a ser Tails, Amy y Knuckles. Van a tener sus propios poderes. Por todas las filtraciones que he visto hasta ahora. Que no las voy a mostrar en este video. Todas las filtraciones que he visto. Ya se sabe que Amy y Knuckles y que ellos van a tener sus movimientos originales. Y sus mecánicas originales. Estilo Sonic Adventure. Así que va a estar bien épico, gente. Gente, no me la creo. Todo el contenido que se viene está increíble, gente. Todo el contenido que se viene en septiembre y en octubre va a estar increíble. Bueno, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y yo voy a estar leyendo en los comentarios qué opinan sobre estos videojuegos. Estas entregas de Sonic que se vienen. ¿Están emocionados? Yo sí, la verdad, bastante. Voy a estar leyendo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.